Venimos acá al piso, hoy es viernes, está con nosotros Marcelo Aguayzol, nuestro columnista, para hablar. Perdón, ¿qué pasó en la semana política? Marcelo, buen día. Audiencia de Adelicio, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Bastante movida la semana, ¿no? ¿Qué dice el jefe de gabinete, Marcelo? Te estaba preguntando. Absolutamente nada. Muy callado. Muy callado, ¿no? Volvió a ser Mansur, digamos. Y es la lógica de él, ¿no? Porque de pronto, de ser un protagonista ineludible dentro del gabinete de Alberto Fernández, hoy está muy callado y con internas. Vos fijate lo que pasó esta semana, se conoció que Eduardo Guado de Pedro va a ser uno de sus contrincantes en la interna presidencial que se abre con el mismo Alberto también dentro de ese lote de preinscriptos para la carrera presidencial de 2023. Esa es la diferencia que tiene el oficialismo respecto a la oposición. Vos fijate que las diferencias internas no se notan tanto más allá de los roces entre Cristina y Alberto públicos como los del radicalismo. Claro. El radicalismo esta semana realmente ha mostrado todas las hilachas y está desaprovechando la oportunidad, ¿no? Está bien. Uno puede decir que son las cuestiones vinculadas con el crecimiento y no, tiene más de 100 años un partido donde con tanta experiencia adquirida, creo que el desmembramiento de una fuerza como Juntos por el Cambio en este momento no le hace bien a la oposición. Si el objetivo es 20-23, si el objetivo noble debería ser la mejor manera de hacer política, creo que están eligiendo el camino equivocado, ¿no? Esto, naturalmente, lleva a que el oficialismo termine un año difícil desde el punto, no solamente desde el punto de vista de la pandemia, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto pone por debajo de la mesa algunas cuestiones vinculadas con el crecimiento, el crecimiento que puede llegar a ser un rebote parecido a la caída del año pasado, entonces terminaría como pata a patero este año y ya el año que viene a empezar a haber... Claro, igual se festeja como... Sí, sí, como un triunfo. Claro, como un triunfo, pero como vos decís, comparándolo con lo que fue la caída es algo esperable, no es... Es natural porque es un rebote. No es un crecimiento, claro. Es un rebote. Es un crecimiento real, digamos. Claro, vos fijate los niveles de producción, no están a los niveles pre-pandemia y la caída del poder adquisitivo, la inflación de un 50% que es inaguantable. Imagínate, Estados Unidos, Europa se escandalizan por tener un 5% de inflación, nosotros tenemos 50% de inflación y sobrevivimos. Porque la verdad es que esa es la terminología que hay que utilizar en una Argentina que sigue en una recesión, independientemente de estos resultados coyunturales y donde la inflación domina todo el escenario. Marcelo llega a Alberto Fernández el martes. Y lo habíamos anticipado, llega Alberto Fernández con la idea de tomar oxígeno. Precisamente viene a un territorio como Tucumán donde tal vez sea uno de los menos hostiles para él, ¿no? En cuanto a territorialidad. Podría haber ido hoy, por ejemplo, a Santiago del Estero para la asunción del cuarto mandato de Gerardo Zamora. Va Guado de Pedro, va Juan Manzuri, coincide con el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que continuará mañana con una cumbre de gobernadores del Norte Grande, muy postergada por las cuestiones electorales, por un lado, y por las diferencias naturales que existían entre los mandatarios de las 10 provincias que integran esta parte del país. Y que, en cierta medida, todos ellos han sido victoriosos en las últimas elecciones. También los radicales, vos lo tenés a Gustavo Valdés, lo tenés a Gerardo Morales, que integran un bloque de gobernadores que han salido, en cierta medida, han salvado la ropa. Fíjate Quintela, fíjate Jalil, Mansur Jaldo, Zamora, Capitanich, que dio de vuelta el resultado de las PASO, y Gilden Frank, que no hace falta mucho decir quién es, y prácticamente dueño de Formosa. Y así también en la zona del NEA. Creo que el Norte tiene que renovar todas las expectativas puestas en las obras. De hecho, tiene un operador de lujo que es Juan Mansur, y es en el cual también Jaldo está poniendo todas las fichas. Fíjate, en esto de las cuestiones de los rumores, versiones y todo lo demás, hay algo que se dice internamente dentro del poder, que qué es lo que le llevó a Osvaldo Jaldo dejar para otra oportunidad los cambios en el gabinete. Vos decís, bueno, no, está bien, no encuentran los hombres. No. Que llegue dinero para obras. Esa es, el billetera mata a Galán, y a gobernador interino también. Sí, sí, sí. Entonces, el silencio de Salud, el silencio de Mansur es Salud, el silencio de Jaldo también, y de pronto se habla de esto. Que nada cambie para que llegue lo que necesitamos y después veremos. Todo en este momento es conveniencia, ¿no? ¿Va a anunciar obras el martes, presidente? Es probable que sí. Vos sabés que hubo un chisporroteo al iniciar la semana porque Jaldo se encontró en algunos despachos de Buenos Aires con la respuesta de que el problema no son de gestión nacional, el problema es de gestión local. Hay tres obras por prácticamente 700 millones de pesos que están a punto de arrancar, ni siquiera de arrancar, pero faltan dos o tres papeles que cuenta la leyenda que Jaldo arrancó la semana con bravuconada contra los responsables administrativos de esas obras y las obras es probable que se anuncien hoy mismo para empezar su ejecución a más tardar el 10, 15 de enero. Obras que ya están prácticamente... Las empresas están esperando nada más que digan, déjame que arranque, por ejemplo, el embellecimiento del indio empieza muy tarde en Galicia porque justo estamos en la temporada y la obra arranca un 10, un 15 de enero. La ruta Pimpa, ruta 40, son obras postergadas. Hay cuestiones que requieren cierta celeridad y que naturalmente eso ha llevado en algún momento a Jaldo a empezar en un Ministerio de Obras Públicas en el cual estaba anotado Raúl Natera como posible coordinador, no te hablo ministro, coordinador, que es la primera figura que se está mencionando en este momento, ¿no? Agárrense los bolsillos, sí, diga. Una más. A ver, uno más. Va a haber un mangaso. Después agarra los bolsillos. Va a haber un mangaso el martes de Monteros, ¿no? Porque ayer Regino Amado, habitante de la zona, ha presentado un proyecto en la legislatura y seguramente se lo va a exponer al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, porque el Gobierno Nacional está promocionando tanto parques industriales como zonas francas y puertos secos y uno de ellos quiere poner es Monteros. Fíjate, lo tiene Banda Riosalín en cierta medida, lo tiene Aguilares con la vieja ruta de las empresas, Lules. Bueno, ahora Monteros no se quiere quedar atrás, dice que tiene infraestructura, que hay 2.000 hectáreas listas para ser, en cierta medida, utilizados para este parque industrial y va a ser uno de los mangasos que el martes van a hacer los monterizos en la reunión de esta capital alterna donde el Presidente de la Nación va a traer a sus ministros. Un hecho muy singular por una semana decisiva para el Gobierno Nacional de Inalicio porque fíjate que el lunes va Martín Guzmán a defender el presupuesto al Congreso y la próxima semana es posible que se definan los lineamientos estratégicos para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Presidente se da tiempo para llegarse a Tucumán. También es un mensaje de Mansur esa, ¿no? Agárrense ahora sí los bolsillos, porque creo que Marcelo nos va a contar que se viene un impuestazo. Bueno, hay situaciones que son naturales dentro de lo que es un fin de año y los contadores y los abogados lo saben perfectamente y tienen que ver con el tema de las evaluaciones, ¿no? Ya hemos anticipado que el Gobierno de la provincia, a través de la Dirección General de Rentas, va a incrementar un 30% el impuesto inmobiliario. De hecho, vos entras a buscar la boleta y te va a aparecer ese promedio, pueden ser más, pueden ser menos, de acuerdo con las características del inmueble. Pero también viene con algo adicional. ¿Tenés auto, no es cierto? ¿Tenés un modelo nuevo? No. ¿No? Bueno. Por ende, hubo amigos que me mandaron boletas y se triplicaron los impuestos. Córdoba, por ejemplo, aplicó un incremento del 40%, Buenos Aires uno del 35%, estoy hablando de promedios, ¿no? Claro, pero es, me parece importante aclarar, Marcelo, es la evaluación fiscal, no la alícuota. No, es la evaluación fiscal, pero se me hace que la necesidad fiscal del Estado está llevando a que los valores de los automóviles estén más cerca del valor de mercado que del valor fiscal. Y sobre todo porque no hay gesto, vos decías, bueno, está bien, tenemos una inflación del 50%, ¿es necesario incrementar los impuestos? Sí, bueno, discutamos. ¿Para qué vamos a aumentar los impuestos? Por un lado, de hecho, si yo quiero tener buenos caminos, te pago el impuesto, te lo pago, bueno, dicen los tributarios que los impuestos no se discuten, pero sí es necesario saber qué servicio presta el Estado para que de alguna manera yo sienta de que no me metan la mano en el bolsillo con un incremento tan fuerte que en algunos casos de indalizio llega hasta tres veces el valor del impuesto. Boletas que vos vas a sacar y te das cuenta de que tu auto, en vez de amortizarse, pagás desde 700 a 2.000 pesos. Es una locura. Por un lado eso, pero te hablo de gestos, también gestos políticos. ¿Has escuchado a algún gobernador hablar de la responsabilidad fiscal, de un consenso fiscal, del hecho de bajar los impuestos definitivamente como se había acordado en 2017, como se había bajado la presión en el 2019, como se prorrogó en 2020 hasta ahora, ningún gobernador ha dicho, no, para, le bajemos la carga fiscal porque la verdad que las provincias necesitan ser más competitivas. Ninguna provincia, ninguna provincia lo cumplió. Las más beneficiadas han sido aquellas que han ido a la Corte Suprema a golpearle la puerta y decirle, che, no me saquen más la plata del bolsillo, en el caso de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires, que han obtenido por esa vía y Santa Fe, mayor tajada de la torta coparticipable. Pero creo que el gobierno debería dar algún tipo de señales, no solamente a los contribuyentes de patrimoniales, en el caso de inmobiliario y automotor, sino también al sector productivo. Bueno, vos fíjate, hoy publicamos el hecho del tema del desempleo juvenil. Claro, 8 de cada 10, una nota tuya también. Sí, sí, en relación de dependencia, claro, por distintas maneras, ¿no? Te hablo desde el negro negro hasta pasantías, porque de pronto es un trabajo a tiempo limitado que... Y a los que los obligan a inscribirse como monotributistas también. Es eso, no hay... La pandemia del empleo hoy es esa, ¿no? Por supuesto, están hipotecando el futuro y nadie, absolutamente nadie, hace nada. Bueno, nos referimos a, por las dudas, para que quede claro, en un empleo, por ejemplo, empleado de comercio, por decir, te piden que al empleado que se haga monotributista y que le factures a ese comercio en vez de tener una relación de dependencia real. ¿Sí? Nadie hace absolutamente nada. Voy a decir, no, está bien, vos sabés que la pandemia me reventó y todo lo demás, pero vos fijate las tasas que vienen de informalidad pre-pandemia y en Tucumán estamos hablando que un 44% de los asalariados, del gran San Miguel de Tucumán, te estoy hablando de 115.000 personas, están en negro, siguen en negro, con una economía al 40% en negro. Creo que ahí hay un juego de palabras que ni el Estado ni el sector privado les cierran. Está bien, deberían sentarse, empezar a ver de qué políticas pueden mejorar para precisamente generar, regenerar esta cuestión del empleo. Pasa por la eliminación de salud pública, tal vez, porque un impuesto a la planilla salarial, a cualquier empleador le resulta dificultoso tomarlo porque ya tenés una carga fiscal apenas iniciás una relación laboral. Muchas provincias no lo tienen. De hecho, el consenso fiscal firmado, bueno, tantos acuerdos, actos fiscales, pero el de 2017 dice expresamente de que debe tender a la eliminación. De la misma manera que tienen que bajar las alícuotas de ingresos brutos y la desaparición de sellos. Esto es al solo efecto de ser provincias más competitivas que puedan, de alguna manera, romper ese vínculo con Buenos Aires y generar las condiciones necesarias para que haya más contribuyentes, pero que esos mismos contribuyentes sepan a dónde va su dinero. Bien. La última, cortito, Marcelo. Decirle a la audiencia a dónde tenemos que estar atentos estos días o la semana que viene. ¿A qué? ¿A qué tenemos que estar atentos? Por un lado, el consumo. Se han dado incrementos bastante... Lo malo de esta situación económica es que normalizamos los aumentos de los principales productos de la canasta, no solamente familiar, sino en la vida. Las gallosas, por ejemplo, han subido a la razón de 5% cada 10 días. Por semana. Sí, cada 10 días. Por semana, sí. Un paquete de cigarrillos de 260 pesos, que estaba viendo un incremento del 7%, decían que fueron 5 aumentos. Van a subir los productos estacionales, ojo con eso, y hay que prestarle atención a la carne. Hay un acuerdo ahora que ha hecho el gobierno ayer, de alguna manera, para ponerle algún tipo de fijación de precio a la carne, pero, señoras y señores, vaya viendo qué hace con el aguinardo, y en vez de irse de vacaciones, le compre un lanzadito para fin de año. Y, dentro de todo, festejar, por más que este año ha sido como el anterior, para el olvido, ¿no? En muchos casos. Gracias, Marcelo. A ustedes, buen día. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte. Síganlo a Marcelo Aguaizol todos los días, todas las semanas, en las distintas plataformas de la Gaceta, en la web, en el papel, como todos otros colegas que escriben diariamente para ustedes. Vamos a una pausa, ya seguimos.